Me entristece, por supuesto, su partida. Galilea Montijo está pasando por un momento difícil y fue en el programa Hoy donde ella dio esta noticia y comentó que su papá había perdido la vida y a pesar de haber estado hospitalizado por algunos días, no logró salir de allí. Mi papá estuvo 10 días hospitalizado. Él cayó como una víctima más del co... También invitó a todos aquellos que han pasado por momentos similares a los de ella, que también han perdido a un familiar producto de esta enfermedad mundial, que no pierdan la fe en Dios. Asimismo, les manda su afecto. Todas las familias que están pasando por momentos difíciles, reciban mi cariño, pierdan la fe en Dios. Y recordó que debemos cuidarnos, aunque ya se haya tomado algunas previsiones para esta enfermedad, pues su papá las tomó y se colocó el medicamento dos veces. Por tal motivo, no hay que convertirse en una persona tranquila ante esta situación. Hay que seguirnos cuidando, es en serio. No hay que tomarlo a la ligera aunque estemos vacu... Ella dice que no tiene muchos recuerdos junto a él, ya que en un tiempo él se fue, pero luego regresó y Galilea solo lo aceptó por la felicidad de su mamá. Pero reconoció que sí la entristece su partida y le inquieta el ambiente por el que está pasando su mamá en estos momentos. Antes de comenzar a compartir la información que tenían planificado ese día en el programa, fue cuando ella quiso hablar y compartir esta información. Galilea dijo que como siempre daría la cara, aunque sea en momentos como esos. Ella reconoció y demostró estar agradecida por haber tenido la oportunidad de disfrutar, y poder ver a sus padres juntos, de poder ayudarlos, pero que ante la partida de Gustavo Montijo, seguirá ayudando a su mamá en todo momento. A pesar de la partida física de su papá, también estaba cumpliendo años de casada, y ya había planificado algunas cosas, por eso tenían algo preparado para festejar. Por eso ella quiso salir y dar este comunicado, para que no fueran las personas a estar pensando cosas nada buenas sobre ella. Así que después de eso, viajará para estar con su mamá y su hermano, y aprovechó ese momento para mandarle su apoyo a quienes vendrían a ser sus hermanos por parte de su papá. Le mandó un beso muy grande a todas sus hijas, hijos, que no tengo el gusto de conocerlos, y a mi hermano. Próximamente estaré con ustedes. Así expresó Galilea mientras daba esta noticia. Al ella compartir esta lamentable noticia, sus seguidores, compañeros de trabajo, conocidos y amigos, no cesaron de enviar palabras de aliento y de fortaleza a Galilea Montijo. Esperamos que la familia de Galilea pueda recibir fuerzas en estos momentos, y como dice ella, debemos tener conciencia y seguirnos cuidando. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, no te olvides de buscarnos en nuestra página de Facebook, también subimos contenido por allí. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos pronto.